Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano Me cogiste de la mano Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano Me preguntaste el nombre, me subiste a caballo Me subiste a caballo, fuimos contando las flores que salen nuevas en mayo Y me di cuenta enseguida que estaba enamorado Cántame, me dijiste cántame, cántame por el camino Y agarra tu cintura, te canté a la sombra de los finos Mirando estaba par cielo en la mitad de la raya En la mitad de la raya mirando Cántame por el camino y agarra tu cintura, te canté a la sombra de los finos Cuando la noche caía y el frío más se calaba Y el frío más se calaba Tu sonrisa busca en la sombra pa' recrearme en tu cara Pa' recrearme en tu cara Tú cogiste la guitarra, tú cogiste la guitarra Yo canté por sevillanas Y bailaron las estrellas que del cielo no miraban Cántame, me dijiste cántame, cántame por el camino Y agarra tu cintura, te canté a la sombra de los finos Y despertaste temprano, aunque daban estrellas Aunque daban estrellas, los dos rompimos llorando cuando saltaron las rejas Cuando saltaron las rejas, es mi virgen del rocío la que a la puerta se asoma A la madre de Dios, viva esta blanca paloma Cántame, me dijiste cántame, cántame por el camino Y agarra tu cintura, te canté a la sombra de los finos Rocío, rocío, reina de la sevillana Desde niña te he cantado y cantándote he rezao Blanca paloma huervana, rocío, rocío, reina de la sevillana Mi pueblo entero te canta y se rompe la garganta Blanca paloma temprana, rocío, rocío, reina de la sevillana Mi corazón aflío, solo se alegra Dios mío El luna albirte la cara, cuando te canto rocío, reina de la sevillana Rocío, rocío, lucero de mi mañana Ya mi padre me subía, el lunes de amanecía Pa' ver de cerca tu cara, rocío, rocío, lucero de mi mañana Y al roce de tus varales, se curaban todos mis males Con tu aura malumbraba, rocío, rocío, lucero de mi mañana Mi corazón aflío, solo se alegra Dios mío El luna albirte la cara, cuando te canto rocío, reina de la sevillana Rocío, rocío, señora de la rocina Qué suerte aquel cazao, que un buen día te encontró En el tronco de una encina Rocío, rocío, señora de la rocina El coto entero cruzó, y a su pueblo te llevó Pero por vista la encina, rocío, rocío, señora de la rocina Mi corazón aflío, solo se alegra Dios mío El luna albirte la cara, cuando te canto rocío, reina de la sevillana Rocío, rocío, blanca madre marismeña Por caminos y carriles, de los lejanos confines Vienen a verte mi reina Rocío, rocío, blanca madre marismeña Y cantan aún sin pecado, que con tu rostro grabado Va guiando las carretas Rocío, rocío, blanca madre marismeña Mi corazón aflío, solo se alegra Dios mío El luna albirte la cara, cuando te canto rocío Reina de la sevillana